¿Cómo están? Yo soy Isaias y yo Amparo. Y ayer compramos patamuslo y le hicimos al horno. Pero como sobró, yo tuve la idea de hacer una receta que es muy rica y hace mucho que no comemos. Sí, yo le dije que sí, porque es muy rica y además fácil. Y es pizza de taco de pollo. Para empezar, vamos a hacer un salteito de verdura. Queremos echar un chorrito de aceite de oliva. Esta, la cacerola, está anteriormente precalentándose. Tres cebollas. Por un lado. Medio morrón y un ajo chiquito. Y mientras se calienta, vamos desminuyendo el pollo. Mira, cuando la cebolla está así, es que ya podemos seguir. Ampli, pasame los condimentos. Nosotros preferimos poner los condimentos en un plato, porque si lo hacemos en el tarro, nos podemos pasar y puede quedarlo muy salado o muy picante. Entonces, lo ponemos en el plato. Y vamos a poner sal, pimienta y oliva. Dejamos el plato y mezclamos. Una vez que está bien mezclado, le ponemos el pollo. Al pollo lo cortamos, lo picamos lo más chiquito posible. Con cuidado, que no se salga nada, lo vamos a poner más. Bueno, que no se salga nada. No, yo no se callo. No pasa nada. Me lo callo con vos. ¿Cómo lo van a dar eso? Mezclamos. La primera vez que está bien integrado el pollo, con la cebolla y el morrón, le ponemos el tomate. El tomate lo cortamos en cuadraditos y le sacamos la semilla. ¿Y cuántos tomates son, Ampli? Tres tomates. Lo ponemos. Y el rejeno ya está. ¿Ven? Ahora lo dejamos acá que se fríe. Y ahora vamos a seguir con la masa. ¿Qué es? La misma... Esta está derrubando hace un ratito. Pero es la misma masa que la que hicimos para las pizzas. Que si no estoy mal, va a aparecer por acá el link. Y después, le voy a mostrar algo, una técnica que queda genial. Esto lo estiramos. Sacamos un pollo de la masa grande y lo estiramos un poquito. Bueno, esto, ¿ven? Lo cortamos un poquito. Le dejamos el tamaño de la mano, más o menos. Y lo cortamos unos toquitos así. Que queden gruesos. Y cortamos el otro, más o menos, a la misma altura. Si son menores, pídanle ayuda a un adulto que tengan cerca. Y lo cortamos un poco. No, 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 no. No, 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 no. Ah, y casi me olvido. Nosotros hoy vamos a sortear una sorpresa. No, vamos a sortear una sorpresa. No, 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 no. Vamos a sortear una sorpresa. Por eso taco. Claro. Le ponen en todo hasta abajo. Y después un poco. Esto. Ahí. Y como toda pizza que lleva, lleva queso. Si lo ponemos, Api, ayúdame, por favor. Para hacerlo más rápido. Un poco más, un poquito más. Y ustedes, arriba o abajo, al costadito, donde ustedes quieran, le pueden poner cualquier cosa. Chocelo, tomate, pero nosotros le vamos a poner un poco de huevo. Ahí. Y esta es la parte que más me gusta. Así es. Esto. Estiramos un poquito la de arriba y cerramos. Después vamos a hacer así. Que llegue al otro lado. Y que no queden muchos agujeros. Y con todo vamos a hacer así. Tuki. 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 Ay, no se pegó. Tienen que apretar un poquito para que se pegue. Y siguiente. Esta es la parte que tarda mucho. Tarda bastante. Pero cada momento vale la pena. Porque queda espectacular. Esto. Lo agarramos. Y lo dejamos ver. Para que no se rompa. Y lo dejamos acá. Y ahora, antes de meterla al horno, la pintamos con huevo. Esto es opcional. Es para que quede doradita y mucho más linda para cuando salga del horno. Y esto es harina aludante. Así que, va a crecer en el horno. Ahí. Así quedó. Quedó hermoso. Miren, la sorpresa que les teníamos era esto. Un timer. Esto lo prenden. Con esto hicimos recién la pizza. Y si quieren escuchar cómo suena, escuchen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí les avisa que ya está la comida. Vamos a probar. ¿Y cuál es la sorpresa? Y la sorpresa es que vamos a estar sorteando uno cuando lleguemos a los 100 AIS suscriptores. Y va de... ¿Vamos a probar esto? Está genial. Bueno. Síganos en in.cookesen. Que cuando lleguemos a los 100, vamos a hacer el sorteo. Ustedes van a saber todo. Y van a participar. Va a ser súper, pero súper fácil. Y saludamos a la señora Lucía, que hizo las rabas. A Ariel, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumple. Que la pases hermoso en este día, Ariel. Y ya no. Saludo a Mariana. La bibliotecaria. De nuestra escuela. También saludo a Regina, la seña de música. Y a Carolina, la seña de plástica. Gracias por seguirme. Los quiero mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video